¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Debates por Canal U. Como siempre, en el día de hoy, hablamos de los grandes debates de la historia argentina. Algunos contemporáneos, a veces nos remontamos un poco más atrás. La idea es hacer una conversación constructiva, un aporte, poder sacar algo en limpio, desglosar un poquito esos grandes debates de la historia argentina. En muchas controversias de nuestra historia como país, la sociedad en bloques más o menos compactos se ha partido en dos, para decirlo de alguna manera. La cuestión Estado-Iglesia-Iglesia-Estado es una discusión vieja, muy vieja. Podríamos decir la eterna discusión si le queremos poner hasta un toque místico. Se reactualizó hace poquito, cuando el jefe de gabinete, Marcos Peña, fue al Congreso a dar su primer informe de gestión de 2018. Allí, una diputada, si bien de un bloque opositor, afín al oficialismo, realizó una pregunta. Y allí volvió a reactualizarse el tema del aporte que hace el Estado argentino a la Iglesia Católica, a uno solo de los cultos que hay en nuestro país. Si bien lo vamos a tocar desde la actualidad y desde esto que ocurrió, pero nos vamos a remontar un poquito a esa relación que, como decíamos recién, es una discusión que a veces se reactualiza con más o con menos polémica, que atraviesa muchos planos de la política argentina, de la sociedad. Hay autores que han dedicado trabajos completos, vamos a estar repasando algunos de ellos, sociólogos que han estudiado cómo esa laicidad del Estado argentino se da de manera relativa o solapada, cómo los avances, la globalización, las nuevas formas de Estado siempre han estado atravesadas por lo religioso. Bueno, vamos a hablar de todo un poco y nos vamos a introducir con uno de los informes realizados por nuestros compañeros de Canal 10, donde se habla del financiamiento del culto católico. Pues recordemos, esto lo prevé el artículo 2 de nuestra Constitución Nacional y está refrendado en otros artículos de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna. Bueno, se han ido reglamentando a través de la historia muchas leyes para el financiamiento de ese culto católico. Vamos a empezar con esto y vamos a abrir un poco la discusión con los especialistas. Según la ley 21.950, los obispos en actividad reciben el 80% del sueldo de un juez y los obispos eméritos, retirados, reciben el 70% del sueldo de un juez. Durante la llamada Revolución Libertadora, el Onganiato y la Última Dictadura, se sancionaron todas las leyes que determinan el financiamiento de la Iglesia Católica por parte del Estado. La ley 21.540 se dictó en 1977 y fija las asignaciones mensuales vitalicias a arzobispos, obispos y auxiliares eméritos. En el derecho constitucional, pero en la historia política de la relación entre religión y Estado, ha habido un debate sobre lo que el artículo 2 quiere decir o dice, específicamente con el sostener el culto católico apostólico romano. Y la doctrina, al menos del derecho constitucional argentina, casi ha llegado a un consenso sobre que sostener implica aportar dinerariamente al sostenimiento de la religión católica, pero nunca tomar al catolicismo como religión oficial del Estado argentino. Las primeras constituciones, la Iglesia, si no es parte del poder, tiene una especie de acuerdo y el Estado tiene un patronato y tiene que cumplir con obligaciones de sustento y tiene algunos derechos sobre las iglesias y todo esto. Esto va desapareciendo con el tiempo y ya tendría que haber desaparecido. Lo que en concreto implica es generar salarios oficiales a un estrato que usualmente es arzobispos y obispos auxiliares reconocidos por la Secretaría de Culto y Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo que hace es facilitar la manutención de ciertos cargos específicos por parte del Estado. El último pie fuerte que se tiene sobre esta relación lo tiene el proceso. El proceso se va dictando una ley por la cual se acuerda un subsidio, un sueldo o algo así, a cada uno de los estudiantes seminaristas de las órdenes religiosas o de la diócesis. El artículo 2, específicamente en la actual interpretación que es la que tiene al menos la doctrina después de la vuelta a la democracia, específicamente habilita la remuneración con categoría de juez de primera instancia a los obispos y arzobispos y a ciertos específicos autoridades de la religión católica a través de la Secretaría de Culto. Bueno, ahí veíamos el informe para introducirnos un poquito en la temática, pero como les decía, lo vamos a tratar de desglosar este tema yéndonos un poquito más atrás. Para eso hemos invitado a dos personas que suelen estar aquí en nuestra casa y la verdad que es un gusto recibirlos nuevamente. Hugo Selm, doctor en Derecho, Ciencias Sociales, investigador del CONICET, profesor de Ética de la Facultad de Derecho. Buenas noches, muchas gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por venir nuevamente. Y también a Vitín Baroneto, Luis Vitín Baroneto, exsecretario de Derechos Humanos de la Municipalidad, exdetenido, director de la revista Tiempo Latinoamericano. Gracias por venir, Vitín. Un gusto para mí también. Bueno, a ver, nos remontemos un poquito más atrás porque hay algunos sociólogos que lo piensan de una manera integral esto de cómo atravesa la religión, la política. Y me parece que es un debate interesante también para entender cómo va atravesando los diferentes planos, ¿no? Hugo. Bueno, creo que un buen punto de partida es ese que se planteaba en el informe, que es el artículo 2 de la Constitución Nacional, donde se dice que el Estado argentino va a sostener, y como decía Lucas Arrimada, se ha interpretado que es sostener económicamente a la Iglesia Católica, explicar por qué, el por qué de este artículo, ¿no? Y creo que el por qué del artículo tiene que ver con la situación económica en la que estaba la Iglesia cuando se dicta la Constitución. Cuando se dicta la Constitución, en el siglo XIX, la Iglesia está en una quiebra económica. En 1853. En 1853. La Iglesia ha quedado quebrada económicamente, se han expropiado tierras, el proceso revolucionario expropia tierras de la Iglesia, que era la principal fuente de ingreso que tenía. se prohíbe el ingreso de obispos de España a Argentina. Eso diezma el clero. Entonces, la situación de la Iglesia era crítica, y el Estado, como una forma de indemnizar por la pérdida económica que le había causado a la Iglesia, y por la situación de debilidad que tenía, introduce este artículo en la Constitución. Pero yo diría que hoy este artículo ya está satisfecho. Ahora, quedándonos un poquito en ese tiempo, se venía de una presencia fuertísima en Argentina, en Sudamérica, del culto católico, más allá de esa situación de debilidad que le marcás en 1853, que es cuando se soluciona la Constitución. Es que la relación de la Iglesia y el Estado argentino es una relación de ambivalencia que se mantiene hasta hoy. Si uno se fija en el proceso de independencia argentina, hay muchos clérigos en la Junta Grande, hay más de 20 clérigos en la Junta. O sea, el clero se involucra en un primer momento en el proceso revolucionario. Lo que sucede es que la jerarquía de la Iglesia católica no se involucra en el proceso revolucionario, y Roma, en ese momento, es contraria a los procesos revolucionarios. Va a apoyar a la monarquía y va a estar del lado de la restauración de las monarquías en Europa y luego en el intento de restaurar la monarquía en América. Así que el Estado argentino surge en una actitud combativa con la Iglesia católica, porque la Iglesia católica ve en ese Estado liberal, democrático, una amenaza. Uno debe recordar que Roma, en el momento que está produciéndose el proceso de revolución en América, los papas dijeron una serie de encíclicas condenando expresamente al liberalismo, apoyando a la monarquía, condenando la democracia, condenando la libertad de culto. Y entonces la reacción del gobierno argentino frente a estas encíclicas es algo curioso, es prohibir la vigencia de esas encíclicas en el territorio nacional. O sea que hay un constante avance, un intento de avance de la Iglesia sobre el Estado y del Estado sobre la Iglesia. Y eso se va a mantener en toda la historia argentina hasta hoy. Ya vamos a ir desglosando de poquito. Vitín, ¿cómo la ves vos? Bueno, este tema de la tensión entre el Estado y la Iglesia, yo creo que uno tendría que remontarlo al origen mismo de los cristianos por poner un punto y la persecución del Imperio Romano. Pero la política hábil del Estado de captar, coptar a la Iglesia Católica cuando ya crece con Constantino en el 313, 323, no recuerdo bien, y constituirla como en la religión del Estado, uniendo eso. Pero eso no es exclusivo del catolicismo. El Islam ha hecho igual. El judaísmo ha hecho igual. Es decir, lo religioso y lo político nunca han estado absolutamente autónomos como a partir del modernismo ya se intenta separar y en la práctica no se da mucho esto. Digo, hay que mirarlo en su complejidad para entender la complejidad de estos procesos. Y si uno trae lo del catolicismo, mira quién es el que conquistó o colonizó estas tierras, España, el catolicismo. Pero también uno mira quién colonizó a Estados Unidos. Ya el prostatismo estaba ahí también. O sea que, de alguna manera, hay una fuerte presencia religiosa que acompaña el proceso político. Bueno, ahí con lo que vos decís, hay un sociólogo, ya después vamos a ver parte del trabajo que ha hecho, que habla del mito de la Argentina laica, que es Fortunato Malimachi, pero él cuenta, remontándonos a la época de la independencia, digamos, de los patriotas de 1810, estamos en una fecha que está buena para remontarnos justamente a ese momento. él dice que el primero que traduce el contrato social de Rousseau aquí en estas pampas es Mariano Moreno. Y la parte en donde Rousseau critica al clero, Moreno la deja de lado, ¿no? Viendo como una manera de traer esos creyentes, esos fieles y sumarlos también a ese proceso. Claro, la utilización política, digamos, una perspectiva política que tiene Mariano Moreno. Pero ya que mencionaste lo del Estado laico, a mí me interesa intervenir ahí o por lo menos ponerlo ahí al tema. ¿Lo ponés entre comillas? Lo pongo entre comillas por el sentido que habitualmente se le da. Laico es una palabra que en latín la traduce como seculum o siglo o como es seglar que tiene que ver con el siglo, con lo temporal, pero el origen es griego. La palabra laos. Laos quiere decir pueblo. Pero nosotros ¿qué tenemos incorporado en nuestra cultura como la palabra que da el nombre de pueblo en nuestra cultura política? ¿Cuál es la palabra? Demos. no laos. ¿Por qué? Porque demos es el pueblo libre, el que delibera en el ágora, el que constituye la polis, la ciudad. Y laos es el pueblo multitud, el que está fuera de los muros, el que paga los impuestos, el esclavo, los peones, los que sostienen el demos. Entonces, cuando yo digo Estado laico, ¿es el Estado de los pobres? ¿Es el Estado del laos? ¿O es el Estado demos, democrático? Si es el Estado demos, es el Estado que va a derivar en el origen del capitalismo, ya en la Revolución con francesa. al dar la primacía a la libertad individual. Yo, para complejizar un poquito el debate, y llevarlo a un tema que en el origen del cristianismo es fundamental y que en el transcurso del cristianismo tiene su olvido, su puesta a un costado el tema de los pobres. El tema de los pobres. Entonces, San Francisco de Asís que increpa al Papa, en buenos términos, pero que le increpa las riquezas del Vaticano. Ese poder constituido y tiene que ver con esto de lo que sucede en el catolicismo argentino, pero latinoamericano también, porque ¿de dónde usufructúa el poder eclesiástico? Usufructúa el poder de la cultura católica, que es el sustrato cultural que está en el pueblo, la religiosidad popular, sincretista, mezclada con otras creencias, con las creencias indígenas, y todo eso, pero ¿quién usufructúa desde el poder esto? Y entonces vos vas a tener allí conductas muy específicas de la jerarquía de la iglesia que dice nosotros estamos legitimados porque hay un pueblo que es católico. Y uno va a las estadísticas y pareciera que la mayoría está bautizado, o sea, es cierto. Ahora, ¿es el cristianismo o es el catolicismo institucionalizado que usufructúa un sustrato católico real? Te freno ahí porque también vamos a hablar durante este programa de, vos decís, las jerarquías legitimadas por esa gran población. También tenemos que hablar mucho de lo que hacen esas jerarquías, cómo interpretan esa legitimación. Ellos son los que se autolegitiman. Vamos a seguir viendo este informe que compartimos recién. Hablaste, Hugo, recién de las interpretaciones por ahí ya que caducaron o por lo menos que deberían revisarse el artículo 2 de la Constitución y también en este informe aparece, que no lo dijimos recién, el cura Ponce de León de la parroquia de los Naranjos ya fallecido, que también hablamos con él y compartió unas reflexiones que tienen que ver parte de lo que estás hablando. Vamos a verlo y seguimos la charla. El artículo 2 tiene problemas cuando uno piensa la misma Constitución desde la igualdad de culto. Si el Estado tiene alguna obligación para la Iglesia Católica, tendría que tener esa obligación para cualquier grupo religioso reconocido. Yo creo que hay una interpretación que permite solucionar el problema conjunturalmente y lo que creo que es un consenso también entre la mayoría de los nuevos profesores de Derecho Constitucional es la necesidad de reformar la cláusula número 2 de la Constitución. En el 94 específicamente el acuerdo que realizaron los dos presidentes en el Pacto de Olivos fue o excluyó los primeros 35 artículos de la Constitución y eso impidió que esos 35 artículos se modificaran. La Iglesia hoy es una institución más que las relaciones con el Estado tienen que ser las relaciones que cualquier institución tiene de cumplir las leyes son ese tipo de relación. Yo creo que incluso en el 94 había razones para plantear una reforma del artículo 2 incluso cuando tal vez las mayorías católicas podrían llegar a objetarla. La Iglesia tiene que dedicarse a lo específico suyo de ser testigo de la fe en Jesús y estar caminando con el pueblo por su dignidad pero no desde un factor de poder sino del servicio. Hay muchos privilegios que tienen que ver por la relación entre actual, cotidiana y práctica que tiene la religión católica y que de hecho legal y constitucionalmente tienen problemas por la relación entre política, religión y Estado. Creo que más de uno de los que hemos abierto la Constitución más de una vez cuando leímos ese artículo 2 y seguimos leyendo la Constitución Argentina hablamos y nos preguntamos cómo se contradice eso de la libertad de culto, de la igualdad para todos, digamos. Vos recién hablabas de ese artículo 2, ¿no? Sí, creo que una interpretación del artículo que lo vuelve compatible con el carácter liberal de la Constitución es esta interpretación económica indemnizatoria de las pérdidas que había sufrido la Iglesia, las pérdidas económicas que había sufrido la Iglesia a manos del Estado argentino naciente. Si uno lo interpreta así creo yo que la objeción que planteaba el profesor Arrimada no funciona, porque los otros cultos no habían sufrido esa pérdida económica. Así que no hay un problema de igualdad. Lo que sí hay es un problema de que el artículo ya está satisfecho. O sea, cuando uno se plantea una indemnización, toda indemnización tiene un límite. Entonces, el punto es, bueno, tal vez este artículo que planteaba una indemnización económica ya se ha cumplido y entonces el Estado ya no tiene que seguir indemnizando a la Iglesia que ya no esté en una situación económica vulnerable como estaba en el siglo XIX cuando se dicta la Constitución. Entonces, yo diría, lo que habría que revisar es, aún si no se reforma el artículo, habría que revisar políticas del Estado argentino. Por ejemplo, esta de dar un sueldo a los obispos del culto o dar un subsidio por número de seminarista que se esté preparando para ser sacerdote. eso tendría que ser quitado y se podría quitar sin reformar la Constitución diciendo este artículo tenía una finalidad indemnizatoria, la indemnización ya se satisfizo y entonces no hay que seguir haciendo aportes económicos a la Iglesia Católica. Ahora, desde el Derecho hubo esto de la igualdad o por lo menos la libertad de culto y uno está en uno de sus principales artículos está hablando del sostenimiento que ya te voy a decir me interesa que escuche lo que dice Aguer está bien, vamos a traerlo a esta mesa pero tiene una interpretación sobre lo que es sostenimiento que va más allá de lo que decís pero digo, ¿pensa la igualdad de culto? por eso si uno entiende por sostener sostener y promover los valores católicos si eso es sostenimiento está en contra de la libertad de culto por eso debe ser interpretado como sostenimiento económico primero y de carácter indemnizatorio después y entonces eso me parece que hace cuadrar todos los artículos de la constitución no vulnera la igualdad porque no se debe indemnizar a los cultos que no fueron dañados en el proceso revolucionario y no vulnera la libertad porque no es sostenimiento de valores católicos sino que es sostenimiento económico entonces yo diría si se lo interpreta en ese modo el artículo ya fue satisfecho el Estado debe suspender los aportes económicos y por supuesto el artículo nunca significó sostenimiento de los valores cristianos de todas formas convengamos que el artículo 2 de la constitución se explaya poco se explaya poco yo pienso que hay otro aspecto del tema que es el que es decir que la iglesia católica en el transcurso del tiempo de antes aún con todos los golpes que tuvo con Rivadavia y en la época de la colonia las expropiaciones de sus tierras construyó un poder social yo digo usufructuó ese sustrato católico y eso le constituyó un poder social contra el cual ningún gobierno ha querido ir en contra y eso ha contribuido a mantener ciertos privilegios llamémosle así o algunas afirmaciones porque no fue reformado en el 94 claro que es un poco lo que plantean ahí los primeros 35 artículos incluso ese y porque yo creo que ningún político quiere aparecer como quitándole poder institucional a la iglesia católica y eso que la iglesia católica perdió mucho de su poder simbólico con su complicidad durante los años de la de la dictadura hoy en día no es el mismo el poder institucional o simbólico o social que tiene que antes de la de la dictadura hay que decir también que cuál fue la base política de el peronismo Perón en su primer en su primer gobierno cuál fue y lo dice él la doctrina social de la iglesia a quién mandó votar el episcopado a Perón en contra de Braden digo cuando se planteó esa dicotomía esa dicotomía y por qué lo hizo Perón es cierto que hay una intuición en Perón hacia la justicia social y quien mejor explicitaba eso según la lectura de ese tiempo era desde la perspectiva cultural argentina la iglesia católica ahí se da de hecho la iglesia católica y allí está demostrado un poco ese poder es uno de los activos que van a contribuir al derrocamiento de Perón en el la iglesia lo acusa de eso va como queriendo hacer una religión nacional y el culto de Eva Perón y toda esa otra historia que la iglesia lo toma como una afrenta pero no me quiero ir tanto por ahí sino que más bien quería ir al punto de que la política los políticos el poder político no se animó ninguno de los gobiernos democráticos ni los más anticlericales que fueron los radicales se animaron a modificar eso y los militares por supuesto porque necesitaban la legitimación religiosa de hecho hay que decir que varias de las leyes que reglamentan en ese pago como hablamos de obispos de seminaristas son todas sancionadas entre 1978 en realidad en las en los gobiernos de Honganía en la última dictadura militar de gobierno en reglamentar desde ahí hacemos una pausita un pequeño cortecito y ya volvemos con estos debates y nos metemos en la parte educación también que pasó en 1958 cuando se propuso una reforma de la ley de educación superior nos vamos a la pausa y ya volvemos y ya volvemos y ya volvemos